y i también casa de palma por allá vamos por mi casa por mi mamá pues también había gente que tenía sus casas de palma ¿Puro de palma? Sí, pero cuando fue una casa que tenía una casa de groto, de eso debería haber comprado un par de otros, ¿no? Sí, el pueblo, cuando yo me crié que estaba medio ya muy mal chachito, el pueblo chiquito era, no era grande. Significa en el Cerro de los Sanates, hoy por hoy es uno de los pueblos más antiguos de la República Mexicana, hablar de Santo Domingo Sanatepec es hablar de más de 400 años de vida, de historias, de leyendas. Cuentan los ancianos que en el siglo XIV existieron en la población dos jóvenes amantes, Akazanatl y Teokatzóchitl, pero el joven fue encantado por el hada de la laguna convirtiéndolo en sanate de alas doradas. Este hecho causó la muerte a Teokatzóchitl, entonces el rey mandó a fabricar un sanate de oro simbolizando a su hijo. No fue hasta el 15 de marzo de 1825 cuando adquiere la categoría de municipio. Este pintoresco pueblo oaxaqueño de más de mil kilómetros cuadrados se encuentra al sur del Istmo de Tehuantepec y no puede escapar a las hermosas tradiciones que acompañan en la región. Pero sí, era más barato las cosas y el dinero era por un centavo, por cinco, por diez centavos. Y estas son ya una costumbre de generación en generación. Se festejan con fervor religioso, con amor a la tradición y con respeto. Con respeto a los que ya no están o están lejos de casa, a los que hacen falta, a los que hacen mucha falta. Música 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 El pueblo de nosotros, los bulucheños, fue territorio viviente de la conquista, de la independencia de México, de la revolución, fue testigo de grandes epidemias, de altas y bajas, pero ha estado siempre ahí, defendiendo lo suyo, defendiendo lo mismo. Música Música Mucha gente murió también. Y donde dijo, se murió y se murió. Y había pegado esa enfermedad y que se murió mucha gente. Iban a dejar a él. Cuando venía ya estaba otro muerto y ya no le echaban caja, puro, envuelto en el petate, no ha sido malo, lo envolvían con el petate y ya se los enterran. Trasteaban las casas de la gente a ver que todas tenían, y tenían armas. Entraban a la casa puros buscando armas, pues, y no tenían las armas. Todos sus cofritos lo tiraban, todo lo que tenían dentro del cofre. No podías tener tu cadenita de oro, porque a veces venían buscando, pues, lo que encontraran de negocios de oro, se lo llevaban, lo que encontraran. Armas, dinero... Y al igual que los municipios de la región, es exportador de diversos tipos de mango, colocándolo a nivel nacional como uno de los municipios de mayor producción. Recorrer sus calles, es recorrer la historia pura de México. Las casas en su mayoría de Texas, la diversidad de flora y fauna, el clima cálido, la gente amable, y los grandes cerros que rodean al pueblo, le dan a este el aire pintoresco que nunca pierde. El que ya tiene novio, este, ya no va a bailar la muchacha como el muchacho. Antes de bailar. Antes no. Entraba uno a sacarlo a bailar. Uno me estaba sentado y ahí, entre el baile y lo despaché, pa... Entraba a salvajar la pareja. Ya bailaba con otro. Un duro. ¡Gracias! La, 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 un rayo de sol